Que es el presentador del escenario. Bueno, muchas gracias. Gracias, Guillermo. Un abrazo, Guillermo. Muchas gracias a los vecinos y vecinas que nos acompañan. Y por supuesto queremos invitar a este escenario en este día tan largo que hemos recorrido pero que nos llena de mucho orgullo y de mucha alegría. Y lo dijimos varias veces arriba de este escenario que Merlo, que suena lindo decir que tiene una dirección de Derechos Humanos que preside Marcela Maidana quien invito a este escenario. Y por supuesto también que lo acompañe, que la acompañe por favor nuestro intendente, el doctor Gustavo Benéndez. Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Este es un momento muy esperado para todo el pueblo merlense. Tener nuestro acto oficial del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Así que gracias a todos por estar. Es una construcción que empezamos. Esta es la primera vez que nos vamos a juntar. Pero ya nos vinimos juntando toda esta semana en las distintas localidades. Así que agradezco a todos y obviamente agradezco al intendente Gustavo Benéndez por la decisión política de que los derechos humanos sean política prémica en nuestro distrito. Buenas noches. Queridas hermanas, hermanos merlenses. La verdad que estamos todos un poco o bastante sensibles por lo que se está viviendo. Fueron muchos años de lucha de gente que no está con nosotros ya, que ha partido, que seguramente orgullosa nos mira desde arriba como este pueblo de Merlo ha logrado ponerse de pie. Y como no podía ser de otra manera, una de las primeras medidas que hemos tomado, apenas nos hicimos cargo de este querido municipio, adorado municipio por todos nosotros, ahí el 10 de diciembre, pasaron un poco más de 100 días y parece que fueran varios años ya, estamos envejeciendo rápidamente. Pero como no podía ser de otra manera, teníamos que crear esa dirección de derechos humanos, que era una deuda que tenía el Estado municipal para con el pueblo de Merlo. Por supuesto, para revisar nuestro pasado, para reivindicar aquellas historias negras que habían ensombrecido y quebrado familias en todo nuestro distrito y en todo el país. Recuerdo como a muchos les parecía imposible que esto pudiera vivirse aquí. Y ayer no pude estar en la caravana, en esa recorrida que hicieron hermosa y miraba las fotos y me emocionaba a la distancia. Y estar hoy compartiendo este momento con ustedes, con estas hermosas familias que han sufrido lo indecible con esa dictadura asesina que vino a ensombrecer a nuestra querida Argentina. Y claro que tenemos que tener memoria, y claro que queremos saber la verdad, y claro que queremos que la justicia les llegue hasta el último habitante de la República Argentina. Por eso esa decisión, tomada hace mucho tiempo ya, de generar para Merlo esta dirección de derechos humanos. No solamente mirando qué fue lo que sucedió, sino mirando qué es lo que pasa hoy y qué es lo que va a pasar en el futuro. Para que nunca más se quiebren, ni se vulneren ninguno de esos derechos que son inherentes a la naturaleza de seres humanos. Y para eso teníamos que buscar una persona a la altura de las circunstancias. Alguien noble, alguien jugado por esas ideas, alguien inquebrantable, alguien con honestidad intelectual y con un corazón que siempre lo tenga en la mano. Y por eso hemos decidido que nuestra compañera Marcela Maidana sea quien esté al frente de esta importantísima dirección del municipio de Merlo. Quiero agradecerle mucho a todos los que están aquí hoy presentes y a los que no están. Quiero agradecerle a todas esas personas que dieron la vida en la lucha por la libertad y por la democracia. Nosotros no estaríamos aquí parados si antes no hubiera habido un sinfín de personas que se jugaron la vida por sus convicciones y por sus ideas. También vamos a revisar todas las persecuciones políticas que se dieron aquí en Merlo, en la democracia. Y tendremos nuestro museo de la memoria también. Les quiero agradecer enormemente esta posibilidad que tenemos todos los merlenses de encontrarnos. en fechas como estas, tan caras a los afectos de los argentinos, fechas donde tenemos la obligación de reflexionar sobre los acontecimientos sucedidos. Y también pensar que solo lograremos la unidad nacional cuando hayamos reparado cada una de las injusticias. Y es importante, como dice nuestro querido Papa Francisco, que todos sepamos que solo la unidad supera el conflicto. Y que tenemos que volver a tener un país de hermanos, un Merlo de hermanos, donde todos valgamos lo mismo, todos valgamos uno. Donde el hijo del último desocupado de Merlo pueda ser atendido por el mismo médico que el hijo de la persona más rica de Merlo. Donde la educación pública pueda garantizar que ningún niño en Merlo pueda quedar fuera del sistema. Y quiero abrazar desde aquí a todos nuestros compañeros trabajadores de la educación. Ejemplo para todos los argentinos. Si hay una institución que ha quedado en pie, esa institución es la escuela pública. Es nuestra reserva moral y nuestra reserva intelectual para que este país se ponga de pie y para que este Merlo se ponga de pie. Quiero agradecerle también a mis compañeros de Grande Merlo. ¡Vamos! ¡Gracias! Esa fe inquebrantable en horas muy oscuras. Quiero agradecerle a cada una de las organizaciones políticas de este hermoso partido de Merlo su fe inquebrantable y agradecerle a este hermoso pueblo, el más maravilloso de la República Argentina, la decisión soberana de ponerse de pie. Para finalizar, les pido que de ahora en más nos miremos a los ojos, nos aferremos a nuestras convicciones, nos agarremos de la mano y caminemos juntos hacia un futuro aventuroso. No importa los desafíos que tengamos por delante, hemos demostrado que con fe, con convicción, con coraje y con organización hemos vencido lo que muchos creían invencible. ¡Gracias! 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 Pero lo único invencible que hay en esta bendita nación es el pueblo organizado y hacia eso tenemos que ir. Necesitamos este pueblo organizado para que volvamos a tener los días más felices que hemos supido ganar. hemos realizado grandes conquistas en estos últimos 12 años y en estos últimos 70 años del peronismo en la República Argentina. Quiero pedirle a Marcela que presente a su equipo que ustedes les vean las caras, lo conozcan, que sepan quiénes van a estar velando por estos derechos humanos que son inclaudicables. No vamos a renunciar a uno solo de los derechos humanos. Ni a uno. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, quería poner, decirles a todos a ustedes que este momento que estamos viviendo en Merlo obviamente viene de la mano de muchos compañeros y compañeras que han mantenido digamos la memoria, muchos familiares que quiero reconocer ahí su trabajo, su constancia, su lucha inclaudicable con mucho dolor que hoy nos acompañan en la dirección, familiares que hoy inclusive no pueden estar pero que están ahí siempre acompañándonos y que es esa lucha la que nosotros estamos ahora recogiendo desde la dirección porque si no no sería justo. Ahora nos toca a nosotros somos un equipo de personas que estamos empezando a trabajar pero necesitamos sí o sí del compromiso de cada uno de los vecinos de Merlo para reconstruir la historia de toda esta época y de todos estos compañeros y compañeras desaparecidas así que les voy a presentar y nosotros estamos en Chacabuco 456 lo digo porque es ahí esto es lo que queremos que sea la dirección de derechos humanos un lugar de encuentro Diego López Peri que está con nosotros el subdirector de Políticas de Memoria de Verdad y Justicia Rodrigo Sánchez que me estuvo acompañando hoy todo el día con el armado de la música Lucía Gabucci tan jovencita con muchísima experiencia en la temática Germán Auteda que nos acompaña con toda su experiencia Natalia Ramírez la compañera que siempre está de parada ahí acá tenemos a Flor Patrini también compañera con toda su experiencia que nos está acompañando en este momento de construcción Georgina Gabucci compañera de la Secretaria de Derechos Humanos del Sindicato que es imposible pensar la dirección sin ella Rosa que nos está acompañando también sabiendo y encontrando los vericuetos de lo que es la institución municipal y acá también tenemos al compañero Mariano Berlanga que con ellos vamos trabajando en la dirección esperamos y les esperamos a todos ustedes ahí para encontrarnos y empezar a construir estos puntos muchas gracias gracias Gustavo aplausos aplausos aplausos